Buenas tardes chicos. Bueno, en nuestra actividad del día era muy sencillo, nada más localizar conectores o nexos que nos puedan ayudar a ubicar la temporalidad o la causalidad de nuestro texto, de nuestra redacción, o que nos pueda ayudar más adelante a poder redactar un texto coherente. En la tabla que yo realicé, coloqué los tres tipos de nexos que expresan temporalidad y causalidad, o los nexos que podemos utilizar comúnmente. Y cada uno de estos nos puede servir para narrar mejor nuestra redacción, nuestro cuento, nuestro texto. Recuerda que es importante poder ubicar, si es posible, más tipos de nexos, más tipos de conectores, ya que estos nos van a ayudar más adelante a expresar mejor nuestras ideas y a expresar mejor nuestra narración. Espero que esto te haya servido. Nos vemos la siguiente sesión. Que tengas una linda tarde. Gracias. Gracias.